Música Mire, lo que quieren hacer es modificar la constitución para quitar del artículo 28 el petróleo y la electricidad y eso significa que algo que es una área estratégica de la economía se entregue a la voracidad del libre mercado y algo que ha servido para que México progrese y subsista y se invierta en la infraestructura se entregue simple y llanamente a empresas que van a buscar su propio interés sus negocios y no le van a dejar al pueblo de México nada van a dejar un montón de agujeros vacíos y un pueblo explotado y se van a llevar las ganancias eso es lo que van a hacer ¿cómo lo vamos a impedir? pues tenemos que estar haciendo lo que estamos haciendo expresarnos, opinar defendernos escucharnos unos a otros y señalarles que no vamos a permitir este robo un área estratégica es una posición de ventaja es un traidor o un tonto el que entrega un área estratégica sobre lo que está el grupo de maestros defendiendo están defendiendo la libertad de cátedra están defendiendo los derechos laborales de los trabajadores están evitando que la educación primaria se vaya encaminando hacia la privatización las reformas que hicieron en materia educativa y la espada de damocles que pusieron sobre los trabajadores está poniendo en riesgo el empleo de un millón de trabajadores mexicanos de esos un sector muy muy valiente y muy decidido que es la CENTE está defendiendo esos derechos de todos de ellos y de los demás profesores aún de los que no quieren defenderse ellos están haciendo eso y también están señalando que no pueden permitir que estas reformas que llaman estructurales se conviertan en una camisa de fuerza sobre todo los mexicanos la televisión miente están diciendo en la televisión el presidente del PRI está diciendo que no van a entregar el petróleo entonces para qué quieren reformar la constitución el problema es muy grave porque se trata de una reforma a la constitución que si se aprueba pues van a significar que una parte de los recursos que hoy se obtienen por la venta del petróleo una buena parte de esos recursos posiblemente más de la mitad se entreguen o se compartan con empresas petroleras extranjeras México por cada barril de petróleo que se vende se queda con 90 dólares por barril de esos 90 dólares como 20 son para el desarrollo de Pemex y 70 van al fisco o sea la Secretaría de Hacienda al aprobarse la reforma pues esos 90 dólares que hoy en su gran parte llegan al fisco mexicano ya no van a llegar porque vamos a tener que compartirlos por lo menos a la mitad o sea 45 dólares con las empresas extranjeras la pregunta es ¿por qué? si son recursos de la Nación Mexicana ¿por qué que deben ser usados para la Nación Mexicana explotados por la Nación Mexicana y ejercidos por la Nación Mexicana con motivo de que se va a entregar parte de esos recursos a alguien que no es el dueño de esos recursos como son las empresas petroleras extranjeras ¿con motivo de qué? ¿para qué? si ya son nuestros ¿quién entrega la mitad de sus propiedades? por nada ¿quién entrega la mitad de su cocina por nada o de su casa o de su carro por nada? entonces esta es una implicación muy grave otra implicación tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en 1994 tiene pues casi ya 10 años de haber entrado en vigor ese tratado excluyó al petróleo al gas y a la electricidad del tratado para que esos recursos no estuvieran en el comercio no fueran parte de la economía de mercado sino que los estados los explotaran por sí mismos por sus medios pero el tratado dice que si algún estado integrante del tratado decide liberalizar esos recursos ya no puede revertir esa reforma sino que tiene que pedir permiso autorización a los otros dos países en este caso a Canadá y Estados Unidos para dar o realizar una reforma en el sentido contrario para volver las cosas al estado en el que actualmente se encuentran es otra implicación otra implicación es que si hay conflictos legales con las empresas petroleras extranjeras esos conflictos no se van a resolver en nuestro país ante los tribunales nacionales ni aplicando el derecho nacional sino serán conflictos que se resolverán ante instancias transnacionales y aplicando el derecho extranjero esa es otra consecuencia otra consecuencia tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas los pueblos indígenas de acuerdo al tratado 169 de la OIT que firmó México México es parte de ese tratado establece el derecho a la consulta ese derecho a la consulta señala que no se puede realizar ningún tipo de explotación a los recursos naturales en las comunidades donde hay pueblos indígenas sin el consentimiento de los pueblos originarios si no hay consentimiento de los pueblos originarios para la explotación de esos recursos ese acuerdo o ese contrato o concesión sería nula entonces yo me pregunto si al aprobarse esta reforma energética el gobierno mexicano y las empresas extranjeras van a respetar el derecho a la consulta y el derecho al tanto que tienen los pueblos originarios porque no solamente tienen el derecho a ser consultados los pueblos originarios tienen el derecho del tanto es decir si hay una explotación de petróleo o de gas esos pueblos originarios tienen preferencia sobre la empresa petrolera o eléctrica transnacional para explotar esos recursos me pregunto ese derecho va a ser respetado o esos derechos por el gobierno mexicano por las transnacionales del petróleo y luego finalmente comenté el tema de los poderes fácticos transnacionales hoy en día en México nos quejamos del poder de Televisa de Televisión Azteca de Slim pues esto no va a ser nada comparado con el poder de las grandes empresas transnacionales estas empresas transnacionales van a querer manejar a la clase gobernante como títeres van a tratar de tener a sus presidentes municipales a sus diputados a sus gobernadores a sus senadores a su presidente de la república van a querer tener peleles para que defiendan esos peleles sus intereses económicos sus intereses políticos pues la defensa tiene que ser política ilegal política mediante la movilización la gente en la calle cuando un político ve mucha gente en la calle se espanta mide lo que va a hacer antes de tomar la decisión si ve que somos pocos pues animan a hacer las cosas malas ese es un camino el camino de la movilización de la acción política el otro camino pues es legal tenemos que presentar denuncias contra peña por traición a la patria tenemos que convencer a algún gobierno perredista o del pt para que promueva una controversia constitucional ante la suprema corte demandando el derecho a la consulta a todo el pueblo de México antes de que se apruebe la reforma tenemos que mover también por esa vía legal está difícil pero no tenemos que dejarnos debemos seguir luchando me recordó usted lo que dijo Henry Kissinger si quieres si quieres dominar a los pueblos controla la comida que lo están haciendo con los transgénicos si quieres controlar a los continentes controla la energía y si quieres controlar el planeta entero controla el dinero que dos de los puntos están en camino todas esas luchas están relacionadas porque todas esas luchas tienen que ver pues con la igualdad social con que la gente sea tomada en cuenta antes de que los gobiernos tomen decisiones a través de leyes si igual igual para respaldarse hay que luchar luchar legalmente luchar políticamente luchar provocando o generando conciencia en la sociedad exponiendo como ustedes hacen con estos videos que transmiten son formas de lucha soy el gobierno legal por el pueblo establecido hijo del pueblo nacido pueblo mío al pueblo ancestral al pueblo vengo de aval para todas mis funciones el pueblo en mis decisiones el pueblo en mis documentos pueblo en discursos y eventos pueblo de mis elecciones soy el pueblo y hablo tos todo gobierno que pasará dices que soy tu papá y casi ni te conozco he ido yo siempre te he conocido como hijo de la tostada pueblo mío mi pueblo amado soy tu hijo y tu servidor el policía, el senador el líder, el diputado el ejército, el soldado son para tu protección tú eres mi única razón y lo que me hace valer pueblo mío tú eres el ser y esencia de la nación anda y haz tonta tu tía yo recibo y sobran casos del soldado culatazos gorditas del policía del diputado falsía y del judicial bribón matadas y vejación oye gobierno canijo si dices que tú eres mi hijo no te portes tan bribón yo sé bien que me critican pero no es cuestión de tranzas ocupado en tus finanzas no veo si te perjudican sé que algunos te trafican coñotes intermediarios mal con líderes agrarios pero en bien de la nación pueblo todos esos son leves males necesarios ¿cuáles males necesarios? que finanzas ni que nada contigo se hacen manada tranzas y permisionarios los compromisos bancarios te traen hecho un desencuadre pero aunque hoy nadie te ladre con la criatura pueblo mío dicharachero paso y te debo decir vergüenzas para conseguir préstamos del extranjero necesitamos dinero dólares frescos mi amor para el andro exportador la industria y el desarrollo y ando detrás de ese apoyo aunque me cause dolor que amor mío ni que mis nueces por la crisis que te hace ola le andas lambiendo la cola a gringos y japoneses a sus turbios intereses te uncieron esos malevos te prestan dólares nuevos a plazos que les convienen y es por eso que te tienen agarrado de los dedos oye oye mi pueblo grosero me estás haciendo enojar me he tenido que endrogar pero es tuyo ese dinero el campesino el obrero son los más beneficiados lo mismo que los empleados y juro ante Dios aquí por beneficiarte a ti es que estamos endeudados a mi no me eches la soga no soy chile de tus moles yo ni un plato de frijoles he tenido de esa droga hasta ahorita que te ahoga quieres que sea mío el oruto la deuda es tuya por ya me canso tu borlote pueblo vil vulgar araña si no anduviera en campaña ya estuvieras en el bote no me impuries a colote mugroso patarrajada si no trobas tu versada con un lenguaje oficial mandaría a la judicial a darte una calentada te quería sobrellevar pero calma tu alboroto con tu voto sin tu voto yo se que voy a ganar aunque hay que disimular la cara con el mostacho no puedo hacerla tan gacho que no resulte creíble y hago todo lo posible por taparle el ojo al macho no pero anda la oposición moviendo también su gente ni creas que siento temor de perder la presidencia líderes maña experiencia todo tengo a mi favor la bandera tricolor y recursos suficientes tengo ejército armas gentes sabe lo pueblo gritón tu y toda la oposición me van a pelar los dientes crees que ignoro pueblo shengo los muchos riesgos que corro soy astuto como un zorro y cuando tu vas yo vengo informado me mantengo de todo el que me jeringa si armas una rebatinga o si me haces un mal mono voy con ejército y todo a darte una buena friega no 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 Gracias por ver el video.